Quisiera sinceramente, quisiera morir, sonriente, quisiera... Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, chicos, Blake, nuevos temas que ha sacado Así que los voy a estar reaccionando en esta ocasión, vamos a estar reaccionando que la vida te lo pagué Si conmigo jugaste mi niña, que la vida te lo pagué Si de amigo me quedan tres falsos, que la vida te lo pagué Si solo estabas cuando yo aún sonreía, que la vida te lo pagué Si disfrutas haciéndome daño, que la vida te lo pagué Yo no elegí la fama ni el... Wow, wow, es que es brutal, como siempre Blake Que la vida te pagué todo el mal que me haces O en las malas cuando no estuviste, ¿no? Sin palabras Guau, es... no, no, es brutal, es Blake, chicos, ¿qué les puedo decir? Se vino full No, 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 no Aquí no hay zapatos que te encajen, que el amor no viene y cuando viene no lo encuentras Hasta que llega la factura y pagas tú la cuenta Siempre solo, lleno de odio y rabia Siempre al loro Te quieres, te robas, no fallas Si conmigo jugaste mi niña Que la vida te lo pagué Si de amigos me quedan tres falsos Que la vida te lo pague Si solo estaba cuando yo aún sonreía Que la vida te lo pague Si disfruto haciéndome daño Que la vida te lo pague Me preocupa más que el gato tenga el agua sucia A la... Pará, pará, porque Tiene como una onda gitano, ¿no? Creo que ya lo he dicho, no lo he dicho, nunca lo he hecho No sé si lo pensé o lo habré hecho en otro video No sé, es una voz tan única, un estilo Unas letras, unos videos Que es increíble Opinión del rap de España, de toda esa furcia Desde ese PC, yo también sé Lo difícil es mojarse, saber bailar en la lluvia Ahora que no te hago falta, te ríes en mi cara Y me echas de tu vida de una jodida patada Que poquita gente va a estar como yo en las malas El amor es como el fuego, te quemas o se apaga Tengo que alabar la apuñalada Lavarme mi mirada y ver de nuevo Que la gente aquí es muy mala Te quieren por querer, dan la mano y no te trajan He jugado con dados que tienen menos cara Hago de psicólogos pa' cientos Menos pa' mí, vaya puta mierda Estar sordo por dentro Me falla a mí mismo Y eso es lo que más siento Tendría que haber mandado a la mierda cuando estaba a tiempo Te pongo la cara Te cae, te doy alas Me rompe, te pongo No sé dónde no estaba Pienso con el cora Te usan como escoba Barren mis cenizas que te jodan Las cenizas no se barren Se guardan y se choran La vida que te restas cuando no piensas en ti Es como darle un cubo manco Y que vacíe el mar de frí No te gusta como soy Pues hoy así Tienes más de mil millones pa' querer ¿Por qué querer cambiarme a mí? Puta madre, falso de mierda Wow, durísimo Pero real La vez a la manita y en la otra escondidita está la piedra Puta madre, falso de mierda Puto falso de mierda Le dije al tiempo paciencia, mi amor Ese karma también ya vendrá Te robará todo lo que tú amas Te robará todo lo que tú quieres Tranqui que ya volverás Tranqui que ya volverás Si conmigo jugaste Este es mi niño Que la vida te lo pague Si de amigo me quedan tres falsos Que la vida te lo pague Si solo estaba cuando yo aún sonreía Que la vida te lo pague Si disfruto haciéndome daño Que la vida te lo pague Esto es mi niño 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 Tengo para decirte, Blake, realmente sin palabras me ha dejado este tema porque todo lo que ha dicho es tan cierto que la vida te pagué cuando no estuviste cuando no sé cuando me lastimaste millones de cosas, ¿no? Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo tema de Blake si lo voy a continuar por separado para que YouTube no me lo que nada más para decir, nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo video, pero hasta entonces no deje de sonreír y fíjate a la vida, bye ¡Gracias!